Hey cracks del fútbol, peloteros de gol vira les doy la bienvenida al canal el más futbolero de esta plataforma. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansias. El sueño de Alianza Lima por lograr el bicampeonato es latente. Luego de la victoria 2 a 0 sobre ADT en Matute, el club ganó el torneo clausura y clasificó directo a la final por el título nacional. Los jugadores íntimos celebraron sobre el césped y algunos no pudieron contener las lágrimas de emoción como Pablo Lavandeira quien recibió un fraterno abrazo de Hernán Barcos. Los festejos en el estadio Alejandro Villanueva iniciaron tras el pitazo final del árbitro Michael Espinoza y los futbolistas expresaban su alegría y a la vez que los cánticos de los hinchas acompañaban la escena. Bajo esas circunstancias el pirata que fue artífice el del 1 a 0 a los 17 minutos y abandonó el juego por lesión y a los 40 minutos fue saludando a cada uno de sus compañeros. El argentino llegó hasta la ubicación de Pablo Lavandeira quien estaba junto a su hija y le vio con algunas lágrimas en los ojos evidentemente por emoción. De inmediato Hernán Barcos consoló a su socio en ofensiva con un fraterno gesto acariciándole al rostro y las cámaras de gol pero captaron el momento. La emotiva postal protagonizada por los atacantes de Alianza Lima se viralizó rápidamente en redes sociales entre los hinchas del club. La unión del plantel ha sido un aspecto fundamental para que el equipo pueda remontar en la tabla y convertirse en un sólido candidato al título. De la misma forma cabe mencionar que Hernán Barcos y Pablo Lavandeira han sido los jugadores más determinantes de los blanquiazules en el año. El delantero registra 18 goles y 6 asistencias mientras que el volante nacionalizado peruano logró 10 anotaciones y 9 habilitaciones a sus compañeros. ¿Y tú crack opina qué te pareció la noticia más relevante del día de hoy? ¿Crees que Alianza Lima está cerca de ser campeón del fútbol peruano? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.